Desde su punto de vista, ¿en qué pudo costar la libertad de expresión en el país? Mira, hace 10 años estuve ahí, en el sitio, en el sitio, en el surreco, y la verdad que la pregunta que nos hacemos es 10 años después, ¿hoy está mejor el país? Pero, ¿hoy tenemos más libertad de expresión o menos libertad? Hoy, los medios se pueden expresar de menos manera o de una manera distinta. ¿Hay más medios o menos medios? Creo que estos días han sido un profundo retroceso en la libertad de expresión y en las libertades públicas de nuestro pueblo. Ahora, lo bonito es que el pueblo no se olvida de eso que sucedió, al contrario, el pueblo sigue defendiendo lo que es la libertad de expresión y la lucha por que se respetan nuestros derechos. Ese es uno de los derechos fundamentales por los que estamos hoy en día en la calle. Perfecto, bien. Eran palabras del alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocarís, quien se suma a esta movilización.